Tras todo el escándalo que desató Michel Viet al revelar su documental y que dio declaraciones muy fuertes sobre Héctor Soberón, asegurando ahora que no solo fue él quien filtró su video íntimo, sino que lo señaló de haber obligado a Gretel Valdés a someterse a un aborto, dando a entender que esto habría sido contra la voluntad de la actriz. Ahora fue el abogado de Héctor quien salió a dar declaraciones y dijo que ya están analizando las entrevistas que ha dado Michel para poder emprender acciones legales por daño moral y también por difamaciones. De acuerdo al abogado, Héctor se encuentra consternado por lo dicho sobre él en este caso de aborto, lo cual sostiene es una mentira. Pero además dejó muy en claro que al emprender estas acciones ante la ley dejarán el nombre de Gretel Valdés fuera, puesto que para ellos el problema es solo con Michel Viet. Además agregó que él nunca ha presenciado un hecho violento de Soberón, por lo que no creen las acusaciones de Michel de que también era agresivo cuando estaba con ella. ¿Y ustedes cómo creen que acabe este caso? ¿Piensan que quizá dice la verdad sobre el aborto Michel Viet o que Héctor Soberón es quien tiene la razón al negarlo?